Yo soy Gabriela Vicental, en este momento soy columnista de Ambiente y Ciencia de la Mañana de Víctor Hugo, un programa radial que se emite diariamente por Radio Continental, AM590. Además en la misma radio hago los micros ambientales en otro horario, en este caso este año salían en competencia, que es de 7 a 9 de la noche, creo. El año pasado salían en el programa de María O'Donnell. Quiero contarles que este programa en el que yo estoy es un programa muy especial, porque como todos los programas de la radio de AM a la mañana, la gran mayoría tienen una agenda política en general. El programa de Víctor Hugo lo que tiene es que la agenda política es propia, si alguno lo escucha después lo podemos definir un poco más, en realidad en la mayoría de los casos la radio va quizás atrás del diario, nosotros por pedido de él tenemos que ir fuera de lo que sale en los diarios, por distintas razones, no es solo por la pelea de Clarín, esto es pedido desde siempre de él, ¿no? Es un pedido que en realidad tenemos que tener agenda propia y temas propios. Cuando yo empecé a trabajar, hace como ya calculo creo que 5 o 6 años, me convocan a mí por la actualidad de la cuestión ambiental, lo que estaba pasando en la COP10, en la de Dinamarca, que ya no me acuerdo qué número era, creo que era la 12 o la 14, no me acuerdo. Yo en ese momento estaba trabajando en TN, en TN Ecología, era productora del Guesabal y estábamos trabajando todo lo que sucedía en Dinamarca. Me convocan, porque muchas veces sucede eso en la radio, en este programa sobre todo, que se escucha hablar un periodista, entonces, o se lea un periodista y se lo convoca para que cuente en el programa sobre determinada temática. Me tocó a mí, yo hice una salida por teléfono y después cuando me invitaron a trabajar con ellos, mi idea principal era abordar toda la cuestión de la ciencia, porque a eso me dedico desde hace unos años. Me pidieron específicamente, me pidió Víctor Hugo específicamente, que sea su periodista ambiental. Con lo cual, ahí tuve una, y ahí voy a los temas, ahí tuve un, digamos, pensé, bueno, pero yo no soy una periodista ambiental, yo soy una periodista que hace, que se especificó, o que su especificidad tiene que ver con la ciencia. Y, por supuesto, le dije que sí, igual, no, eso ni hablar, pero estaba como en la disyuntiva, qué voy a hacer de esto que yo realmente no sé, o no estoy capacitada para hacerlo. Y después me di cuenta que los temas ambientales, en realidad, primero que son transversales a todos los que nos pasan la vida diaria, pero que la ciencia está muy involucrada en todo esto. Bueno, desde que empecé ahora, ha variado mi manera de trabajar. Uno empieza tímidamente, el espacio siempre es más reducido, nosotros somos muchos en la mesa, en este momento ahora quedamos menos porque hay una persona con licencia por maternidad y otros que se fueron. La mesa no es tan amplia, no hay tantos micrófonos, ni tampoco hay tantas sillas, con lo cual los tiempos que tenemos son muy cortos. La agenda es propia, yo propongo lo que quiero, tengo absoluta libertad de decir, hoy quiero hablar de esto, y les decía que fue variando por una cuestión de posicionarse en el programa. Siempre mi idea fue llegar a ser la periodista de ciencia del programa. No sé si lo logré, pero ya no me importa, eso fue lo que pensé hace unos cuantos años, ahora ya no me importa, ahora hago de todo. Digo, hago temas ambientales, hago temas de ciencia, hago temas de sociedad, puedo hablar de vaca muerta, como puedo contar un conflicto en cualquier lugar del país que tenga que ver con el ambiente, puedo acompañarlo, Víctor Hugo, a hacer el ARSAT. Digo, tengo la verdad que una agenda muy amplia de temas, pero lo más importante es que yo puedo decidir qué tema quiero hacer. ¿Cómo decido? Bueno, por supuesto que a veces llego pensando que voy a hacer esto y termino haciendo lo que me pide la actualidad, lo que nos tiraría la actualidad o lo que nos pide él. No, hoy quiero que hables de esto porque vos sos la que para mí sabés, lo digo porque en realidad yo no sé tanto como él dice que yo sé, pero es un, bueno, mejor que sepas que yo sé para estar, digamos, es como un romance eterno entre lo que sabés y no sabés, pero por lo menos abordar esos temas que a él, no sé si diría le cuesta, pero deposita en nosotros la confianza para poder acceder a ellos, ya sea para buscar al mejor entrevistado o para leer un artículo que a él le pareció interesante o para abordar un libro o para hablar con determinado científico o determinado político que está trabajando con ese tema. Con lo cual los temas, decido yo lo que quiero contar, pero no siempre termino diciendo no lo que quiero por una cuestión de censura, sino por una cuestión de actualidad. Nosotros lo que hacemos es, cada la primera media hora, depende si amerita que uno se tenga que meter, porque se inundó la plata, por ejemplo, entonces estamos todos al servicio de esa información. Yo desde un costado científico y mis compañeros desde el costado que les toque. Ahí estamos desde el principio, bueno, él presenta su editorial y si hay algo que decir, nosotros ahí ya nos metemos. La radio se maneja con presentaciones. Al principio se presenta la voz que habla para que el oyente sepa quién es, por más que después el oyente ya sabe, por una cuestión auditiva, que fulano es el que habla. Si no ese es el caso y tenemos que hacer presentaciones, primero titulamos. Eso nosotros no lo llamamos título, lo llamamos la venta. La venta de lo que vamos a contar. Eso es titular diferente a la gráfica. Uno titula lo más importante, digamos que a veces en la gráfica, esa es la gran discusión que yo tengo, a veces es el título de la gráfica, por ahí no es exactamente lo que se cuenta en el cuerpo de la nota. Nosotros en la venta de lo que vamos a contar, realmente ya tenemos que quemar la información. Voy a decir tal cosa y es quizás el nudo de lo que después voy a desarrollar. Con respecto al vocabulario, cualquier cosa me decís, lo que se trata en la radio, después podemos hablar de la especificidad de la ciencia, pero lo que se trata es de lograr la empatía con el otro, de hablar con términos que sean comunes, por ahí podemos decir populares, que entiendan todos. Uno no sabe qué oyente está escuchando en cuestiones de edad o en cuestiones sociales, culturales, políticas, económicas, etc. Con lo cual uno tiene que hablar de manera tal que lo pueda entender un chico de 10 años por poner un inicio a un abuelo de 70 y que sea muy claro lo que uno está diciendo. No se tiene que ir mucho en la explicación, digamos. Puede haber, uno puede narrar un acontecimiento porque está en el lugar, entonces uno puede describir y narrar lo que está sucediendo, hacer una descripción del lugar donde uno está o si uno está sentado en la radio utilizar palabras que despierten las imágenes en la cabeza de las personas, digamos. Uno lo que tiene es que, como no se ve y es muy corto el tiempo, uno tiene que buscar aquellas palabras que impacten en el otro para que se imaginen lo que se está diciendo. Así que uno puede narrar, uno puede describir, uno puede explicar, pero no mucho. En la radio la explicación no, digamos, lo que se usa es que uno redunde en el tema pero no explicar demasiado porque la explicación sobre la explicación el oyente se pierde, con los tiempos son muy cortos. Sí argumentar el por qué lo digo, sobre todo cuando el otro, que en este caso puede ser o el conductor o un compañero, te pregunta sobre lo que estás diciendo o el por qué o si lo entendiste. Nosotros utilizamos, con respecto a lo que acompaña la palabra, la radio por supuesto es todo sonido y generalmente nos presentamos con una música característica que nos puede gustar o no o nosotros podemos sentirnos identificados o no. Es una gran pelea que tengo porque a mí me funciona una música que a mí no me gusta y no me la van a cambiar porque saben que a mí no me gusta, pero esto es una cosa muy interna. Pero lo que buscamos a veces tiene que ver con el tiempo y un montón de otras cosas. Hay una persona en el programa que es tan importante como todos los que hablamos que es el operador. El operador o el productor general son los que te acompañan en la búsqueda de qué sonidos vos pueden hacer una identificación antes de que vos hables. Si hablamos de ranchelo por ahí te ponen un tango, si hablamos del problema del cambio climático generalmente ponen a bebe y después es un poco reiterativo porque no hay mucho tiempo o si no algún sonido que no es mi caso en especial pero en muchos otros se pone algún sonido que represente algo de lo que se está hablando. Eso con respecto a lo que nos acompaña aparte de la palabra y si se usa y lo mejor que hay no lo hacemos siempre pero tratamos de hacerlo es poner la voz del protagonista o poner la voz del que nosotros estamos entrevistando o de aquel que habló porque lo que se busca es que se escuche a la persona hablando. Nosotros podemos después anticipar lo que cuenta poner el audio y después volver a explicar o redundar en lo que él hizo pero es fundamental que el oyente escuche esa voz porque es con lo que nosotros nos documentamos. Como es un programa muy veloz a veces no tenemos posibilidad de poner dos voces que sería lo ideal de un mismo tema tratar de buscar dos voces que no tienen por qué ser contrapuestas pueden ser dos voces que estén a favor o en contra no importa en general es más difícil generalmente la voz se pone una voz y quizás la voz opuesta o la otra voz queda en mí o en el conductor o en alguno de los que están en la mesa que también pueden participar. ¿Para quién? En realidad uno tiene un oyente imaginario y el oyente imaginario depende qué es lo que uno cuente o qué es lo que uno haga como periodista se construye ese oyente imaginario. Mi oyente imaginario tiene que ver con aquellos que se interesan por el desarrollo científico y tecnológico del país fundamentalmente y después de los desarrollos científicos tecnológicos de otros lados del mundo pero fundamentalmente lo que pasa en el país mi oyente también y así digamos al que le hablé durante muchos años tenía que ver con aquellas personas que están muy interesadas en las cuestiones ambientales y no tienen voz en ningún medio audiovisual es muy poca las personas que hacen periodismo ambiental o cuestiones ambientales eso también lleva a un poco de confusión porque uno informa sobre cuestiones ambientales uno informa sobre cuestiones de la ciencia uno no es ni ambientalista ni es científico y con los científicos no porque la distancia es enorme y la ponen ellos pero con los ambientalistas ahí surge el problema porque que uno informe no significa que uno esté de acuerdo con determinado grupo ambientalista o ONG y ahí empiezan los tironeos pero vos no nos estás defendiendo yo no defiendo a nadie porque no es mi función pero ese oyente al que uno le habla a veces se enoja o no es el oyente que uno piensa que debería estar escuchando o sí pero que se pone una veredad como de oposición a lo que uno dice y lo que no hay que perder nunca es que uno informa porque en realidad los periodistas informamos y después podemos opinar porque desde el momento que nos paramos en algún lugar ya estamos opinando por supuesto creo que en este programa o en todo lo que hago que tiene que ver con la ciencia es fundamental para mí que las personas entiendan que hay un mundo por descubrir que por ahí no salen los medios ni gráficos ni audiovisuales y creo que hay un valor educativo en todo esto también que es muy difícil que los periodistas lo acepten porque no, yo soy periodista no educo pero en el fondo o no tan fondo el valor educativo de lo que nosotros hacemos es muy importante porque hay muchas cosas por saber y la verdad que el conocimiento la sociedad mira, miren hoy les voy a contar lo que pasó hoy hoy hice una entrevista a una científica de Santiago del Estero que hizo una lo voy a contar en unos días en la radio ella aisló unas bacterias para que los salamines de cabra algo tan simple que como eso sean tengan mejor sabor mejor color tengan un poquito más de durabilidad etcétera etcétera para un grupo económico muy pequeño y la verdad que nadie la va a llamar o uno la va a llamar y me parece que es importante que nosotros como país y como sociedad conozcamos que hay en todos puntos de nuestro país hay personas que están trabajando para el desarrollo y además para beneficiar a determinados grupos que son pequeños y que por ahí están olvidados hasta por los políticos pero que se está haciendo algo al respecto y yo creo en eso es lo que se está haciendo y acá no estoy haciendo política digamos no estoy partidismo si estoy haciendo política no estoy hablando de un partido político pero me parece que es muy importante y creo que ese es el para qué no me lo habían preguntado pero ahora que lo cuento creo que es eso creo que es eso